qué tal buenas tardes buenas noches amigos de youtube en esta ocasión lo que les voy a enseñar es un instrumento que nos va a permitir extraer la soldadura de los componentes en este caso les muestro este es un extractor de soldadura de tipo jeringa nosotros apretamos y cuando vamos a extraer la soldadura apretamos este botón que tiene aquí y la extrae vamos a hacer el procedimiento en la práctica por ejemplo si yo quiero retirar un capacitor de una tableta x identificó mi capacitor checo del otro lado donde se ubica mi capacitor y hacemos el procedimiento con nuestro con nuestro cautín calentamos y acercamos soltamos acercamos y soltamos una vez liberando la soldadura del capacitor a retirar procedemos a quitarlo aquí está el capacitor aquí está el capacitor retirado y como podrán ver yo no dañe en ningún momento mi tableta aquí quedan los agujeros listos para poder recibir el próximo capacitor que yo lo vaya a poner a mi tableta de transistores ahí está entonces un instrumento o una herramienta que nos vamos a permitir o que nos va a facilitar el trabajo para la extracción de la soldadura es este y es un extractor de soldadura de tipo jeringa buenas tardes buenas noches no se olviden darme un like y hasta la próxima